como la ubicación aparece aquí en la pantalla y veces que me enredo pero no se preocupe que este carro corre 300 kilómetros por hora y lo que menos vamos a hacer es ir rápido amigo favorita me la mano respeta que te pasa vamos ahora que cuando voy manejando no me gusta hablar por teléfono bueno dale mi amor 1 2 3 que licencia pero tú usas y lo perdón que te pasa no seas tan mal paris vuelvo a tomar un driver como soy el mejor de la ciudad tengo hasta uniforme ha visto mi camiseta van a cancelar en efectivo de mañana le recogen su casa se preocupa y morica disculpe ahí que la demora como la ubicación aparece aquí en la pantalla y veces que me enredo pero no se preocupe que este carro corre 300 kilómetros por hora yo soy un poquito nervioso no tranquila aquí lo que menos vamos a hacer es ir rápido pero yo creo que está subiendo amigo puedes bajar los vidrios un momento no no puedo amiguita que se me sale el aire que aire si lo tienes apagado oye 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 favorita me la mano respeta que te pasa obviamente a mí no me gusta coger gente así de tu clase porque no me gusta coger estas carreras como si yo no supiera manejar a usted la verdad es que no sabe la carrera vale 20 mil pesos más por eso yo no voy a bajar amor así que me vas a dejar a la marcela no me puedes dejar a mí no me vas a dejar a mí porque si no estoy yo te cargamos vamos a hablar una oportunidad si o no tú sabes que yo me meto contra lo que sea y no me importa con quien esté para tu momentico ahí amiga será que usted puede ser más prudente no prudente tienes que ser tú baboso cállate maneja y cuelga amor hablamos ahora sabes que cuando voy manejando no me gusta hablar por teléfono bueno dale mi amor cuelga tú mi amor cuelga tú bebé no horrible cuelga tú mi amor ay no cuelga tú bebé qué estupidez tan grande cuelga a la cuenta de tres pues 1, 2, 3 aló qué vayasada ay me colgó lo importante es que ustedes se hayan sentido bien con el servicio la carrera te sentiste bien mi amor mira por ejemplo a mí no me gusta hablar y manejar amigo por favor mira para frente ¿dónde te dieron esa licencia? ¿qué licencia? perdón amiga yo le quiero hacer una pregunta ya hace rato ¿tú usas hilo? perdón ¿qué te pasa? no seas tan mal pari solamente quería saber porque mi esposa vende unos hilos bien bacanos no vuelvo a tomar un in-driver como tú yo soy el mejor de la ciudad tengo hasta uniforme no ha visto mi camiseta por uniforme no gracias a dios hemos llegado ay dios mío ay ni parqueando mira y tú ¿cuándo te vas a parquear? ¿tú no ves que ahí no puedes ponerte? van a cancelar en efectivo o en transferencia en transferencia la calificación no va a tener listo si quiere mañana le recogen su casa no te preocupes mi vida gracias mi vida gracias solento ridículo